Hola chicos muy buenas estamos con el video de crítica rápida para Sebastian Ferrari es un chico que tengo en Facebook desde hace tiempo, tampoco hablamos mucho pero le veo cuando publica cositas y bueno este es el correo que me ha enviado, he estado utilizando una 600D con un objetivo 18-55 en modo manual y uso un formato de 8 megapíxeles, creo que la mayoría ya sabéis que en una cámara aunque tenga 18 megapíxeles como es el caso de las 600D, pues tu siempre puedes rebajarlos los puedes rebajar para que no ocupe tanto espacio, la calidad sigue siendo buena he subido hace poco un video sobre esto, pero ten en cuenta que a la hora de retocar la foto no tienes tanta resolución, o sea no tienes tanta resolución y a la hora de retocar la foto pues puede que pierdas mucha calidad, por lo cual yo lo que recomiendo es si quieres que no te ocupe en mucho sitio, hacerlas en la máxima resolución que tampoco es obligatorio, o sea lo puedes hacer así también pero yo te digo mi opinión, perdón, las puedes hacer en máxima resolución, editarlas y exportarlas de Lightroom o Photoshop o lo que uses en una resolución mucho más baja, por ejemplo 8 megapíxeles o 5 megapíxeles, lo que tu quieras, pero te quiero decir que al hacerlas desde la cámara con esta resolución, luego a la hora de retocar, pues puedes tener algunos pequeños problemas vale, me he enviado dos enlaces, el primero que vamos a hacer, perdón, el primero que vamos a ver es con las primeras fotos que he hecho y luego vamos a ver con las fotos más recientes bueno, vamos a poner esto en pantalla completa un barco vaya bicho voy mirando hasta que note algo para hacerme una idea de lo que hace bueno, son sus primeras fotos, pero aquí veo un enfoque muy bueno no sé si si el desenfoque este lo ha provocado me refiero a si lo ha hecho con el retoque o de la cámara, pero me parece bastante real así que está bien supongo que son sus primeros intentos de fotografía macro o simplemente jugar con la apertura y tal tengo que decir que le ha salido bastante bien esta por ejemplo yo personalmente la haría un poquito más clara o sea, un poquito con una exposición un poquito más alta y un poquito más de nitidez para exagerar un poquito las formas te la marcaré algo y luego te voy a hablar otras cositas esto sí que te lo voy a criticar vale, bien esta es muy buena también están bien los colores que usas lo único es que no sé si bueno, me parecen bastante uniformes las fotos o sea que las fotos tienen un retoque un estilo bastante uniforme lo que puede significar dos cosas uno que estás disparando en JPG y no las retocas sino que simplemente las publicas tal cual salen de la cámara lo que es lo más probable en este caso según lo que veo y la otra posibilidad es que las estés retocando de una manera muy uniforme lo que estaría muy bien pero yo creo que no es este el caso creo que simplemente estás subiendo las fotos tal cual te las da la cámara pero bueno no está mal lo único que yo personalmente considero que las fotos que te da la cámara no están acabadas si están en JPG la cámara les aplica un retoque les hace un retoque según sus criterios y sus cálculos que puede que sea o que no sea lo correcto mientras que si tú la retocas como que toda la foto es tuya porque tú has disparado tú has seleccionado los ajustes en la cámara para disparar y luego también has seleccionado cada color, cada tono, cada aspecto de la fotografía pero bueno no voy a entrar en muchos detalles porque sé que estas son tus primeras fotografías la otra cosita que te iba a comentar es lo de la marca de agua yo te puedo recomendar cambiarla más que nada no es que esté mal es muy bonita es buena la idea de hacerla semi-transparente y tal lo que pasa es que nunca me han gustado fotos en las que la marca de agua influye tanto a la foto que cambia su quita su su esencia por ejemplo aquí estamos viendo una foto de de naturaleza de algo vivo y de repente veo una cámara digital aquí no no sé bueno tampoco está tan mal porque hay algunos que ponen una marca de agua con un tamaño así que parece que no que la marca de agua acompañe a la foto sino que la foto acompaña a la marca de agua parece que estás promocionando tu marca de agua en vez de la foto este no es el caso lo que pasa es que aquí con al poner una cámara digital lo que haces es dar un carácter a la fotografía que puede que no sea el adecuado como en este caso por ejemplo son fotos de naturaleza y no pega mucho a esto es mi opinión no tampoco te digo que tienes que hacer algo o no yo te recomiendo simplemente cambiarla y hacer algo blanco o algo así que no llame demasiado la atención pero que que esté ahí vamos al siguiente álbum que es con las fotos más recientes bueno aquí sigues con la misma marca de agua no pasa nada y vamos a ver este está muy bien me gustan los colores y todo pero claro sigue destacando esta marca de agua de verdad que me llama mucho la atención aquí tenemos una foto bastante sobreexpuesta pero yo creo que esta ha sido la idea he hablado en algunos videos que a veces haciendo lo que no es exactamente lo correcto puedes conseguir mejores resultados y es una técnica interesante esta foto es bonita has usado bien la apertura tenemos un desenfoque muy bonito en este en este en este ramo y también en el cielo y aquí tenemos la última bueno yo creo que tus fotos son buenas creo que tienes buen gusto me han gustado mucho las del primer álbum también aunque son las primeras que has hecho no son peores que estas es lo que me ha llamado la atención tienes buen ojo y me ha gustado la foto por ejemplo con 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 el árbol hay caído en la playa con bueno en la playa tienes unas cuentas muy bonitas entonces lo que te he dicho en resumen lo que más me llama la atención es la marca de agua de verdad que me me distrae mucho porque le da un toque muy diferente a la foto luego no sé si confías en la cámara y estás haciendo las fotos siempre en JPG o son fotos retocadas yo creo que están hechas en JPG te recomiendo hacerlas en RAW y en la máxima resolución ya sé que ocupa bastante pero siempre puedes borrarlas luego aunque yo nunca las borro casi nunca las borro de hecho tengo un disco duro externo que lo uso específicamente para fotos o sea solo fotos y no fotos de cualquier día sino las fotos profesionales que hago de mis trabajos las guardo ahí las JPG las JPG con resolución reducida para subirlas en páginas web los archivos RAW los archivos RAW no retocados o sea los que he dicho bueno estos no sirven también los guardo y de las fotos que hago de día a día pues también guardo los RAW pero no tienes por qué hacerlo los puedes borrar pero te recomiendo usar el formato RAW porque también vas a aprender a reforzar el mensaje que lleva esta foto con un retoque adecuado yo no digo que hay algo inadecuado pero por ejemplo en esta foto veo una pequeña falta de contraste que podrías haberla mejorado eso es lo que te puedo comentar espero que eso te sirva y espero que que sigas avanzando veo pocas fotos espero ver la próxima vez algo más creo que en facebook subes algunas más si no me equivoco pero bueno sigue adelante y y cambio esta marca de agua macho está bien mola pero distrae mucho vale eso es hasta la próxima y sigue mejorando chao y Gracias por ver el video.